la policía nacional en representación del comisionado general jaime vanegas vega inspector de dicha institución presentó a los diputados de la asamblea nacional el plan de emergencia vial de la policía dijo que desde el 2012 al 2021 pasaron de 679 fallecidos a 904 por accidentes viales es muy importante decirles a ustedes que el día de hoy nosotros tenemos 14.6 personas fallecidas en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes qué significa esto nosotros tenemos muerte violenta homicidio 7 homicidios por cada 100.000 habitantes cómo podemos traducir esto para ustedes significa que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos 2.5 veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que por una muerte violenta 2.5 veces saquemos la cuenta 14.6 7 el doble de posibilidades entonces nosotros estamos trabajando muy bien en la prevención del homicidio del femicidio y tenemos tasas muy bajas pero en accidentes de tránsito necesitamos fortalecer más la seguridad vial agregó que la situación actual de la red vial este año contabilizan 698 fallecidos de enero a la fecha 41 fallecidos más en relación al año pasado la cantidad de vehículos que hay hasta el año 2021 cerramos con un millón 77 mil vehículos pero si ustedes se fijan en el 2012 apenas teníamos un poquito más de medio millón o sea que en los últimos 10 años hemos duplicado el parque vehicular y si ustedes se fijan la mayor cantidad de crecimiento está dirigida o enfocada en la motocicleta la mayor cantidad del parque automotor de nosotros es motocicleta pasamos de 511 mil vehículos en el 2012 a un millón 77 mil en el 2021 y ahorita en este año ya pasamos del millón 100 mil prácticamente es posible que cerremos en un millón 200 mil vehículos registrados pero ahorita en el 2022 nosotros tenemos casi un millón de conductores y de ese millón estamos hablando 963 mil 199 conductores casi 500 mil son conductores de motocicleta noticias 12 darlen telles